Señoras y señores, amigos y amigas del Perú, listos en el escenario para comenzar con este bonito espectáculo y para hoy está el marco musical, Los Bellos del Rito Y las palmas arriba que suene, y las palmas arriba que suene, y las palmas arriba que suene Las chicas, una boya, suele escenario, una bella mujer, aquí está, para todos ustedes, bella, encantadora, Esther Quispe, bienvenida Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Y arriba las palmas, todos Arriba las palmas, hey, hey, y arriba las palmas, sí, sí, arriba las palmas, hey, hey, y arriba las manitas ¿Dónde está la gente bonita? A ver que levanta la mano, ¿dónde está el hinchado? Y arriba las manitas Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será ese dolor Lloro por tu amor, lloro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será ese dolor Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado Lloro por tu amor, llora, ya, y arriba la manitas Lloro por ti, maldigo el momento de haberte conocido Allá Oye, Junior ¿Qué pasó? Es dolor que me causaste No, chiquita, no, no llores por favor No ¡Y ahora! Yo quiero saber ¿Dónde están las chicas fronteritas que levantan la mano? ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! ¡Todo esto! ¡Canta mami, canta! Y lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este dolor ¡Estás enamorada, chiquita! ¡Ja, ja! Y lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este dolor ¡Vamos a ser, Quise! Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado ¡Sí, ahora! Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado ¡Eso! ¡Eso! Un sillón, revolver, eso no me mata Presiones, engaños, eso sí me mata ¡Una güeyquita! ¡Eso! ¡Esta abuelita! ¡Eso! ¡Una abuelita! ¡Eso! ¡Soy yo con la ciudad de este cariño! ¡Para venir a Acero Mamani! ¡En la ciudad de los vientos judíacas! ¡La gente bonita de Santa Rosa Más y Luz! ¿Dónde está Ismael Acero Mamani? ¡Que haces esa vecina! ¡Claro que sí! ¡Odin Soto! ¡Provotora música! ¡Siempre en Angash! ¡Esa gente buena! ¡Saza, saza! ¡Sapa que adicto! ¡Saza, saza! ¡Sapa que adicto! ¡Saza, saza! ¡Sapa que adicto! ¡Trabajando siempre! ¡Con mis violentes producciones! ¡En Lima, Perú! ¡Mi gente cervecera! ¡Mueve la cadera! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cintura! ¡Sispe, nispe! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Pontece la manita arriba! ¡Woo! ¡Y todos decimos! ¡Este es el chiste para bailar! ¡Este es el chiste para gozar! ¡Este es el chiste para bailar! ¡Este es el chiste para gozar! ¡Embran...! ¡La bella entandadora! ¡Ha! ¡Ha! ¡Bien! ¡Ha! ¡Salecita!